¿Qué haces, tío? Vale, ya está. Míralo. ¿Qué haces? ¡Eh, para que me pegas! ¡Carrón! Dale por detrás de la braster. ¡No, no os peguéis! ¡No os peguéis! ¡Hacho! ¡No, no, no! ¡El diván! ¡Iván, no peguéis! ¡Que te mato, eh! ¡Que con mi pico de hierro! ¿Cómo se hace una caja de estas nuevas? ¿Dónde vas? ¿Tío, se quemará o no, tío? ¡No me des, tío! Que yo no soy yo. No, ha sido mi padre. ¡Hacho, no me des, hostia! ¡Ahí va! ¡Mira, dónde estoy yo! ¡Ah, el capullo! ¡El sol, tío! ¿O no? ¡Venga, el sol es lo único que no funciona! ¡Hacho, aquí hay un pato! ¡Hay un pato todo grande! ¡Le he matado! ¡Hacho, pero... ¡Tú! ¿Qué? ¿Has visto el pato que le he matado? ¡Qué cabrón, qué es, tío! ¡Para, para, para, para! ¡Iván, Iván! ¡Me lo vas a matar, tío! ¡Pero qué haces! ¡Tío, tío! ¿Empezará el sol o no, tío? ¡Venga ya! ¡Mira el pato saliendo, tío! ¡El pato que te has cargado al nuestro, Iván! ¿Qué dices? Pues ya me he cargado a los dos. ¡Está loco, tío! Espérate, voy a hacer más patos. Tío, lo que tiene... Tiene que pasar ya aquí el sol, tío. Tiene más con tu bugame en modo de uno. ¿Eso qué es? Eso es Backpass, ¿te los pato? ¿Qué te has cargado? Si veo el huevo, claro. Aquí está. Mira, tío, caigo del cielo. ¿Qué? ¿Hago un picote de diamante o algo? No, no. Te has tirado un huevo, tú. Te has tirado un huevo. No has tirado un huevo, pues me has dado, me has hecho daño. Mira, Iván. Para, 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 me mata. Mira, mira. Para, 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 que me va a matar. ¿Cuántos días te he quedado? Ahora ya no. ¿Cómo que no? Ey, cabrón. Blaster, Blaster, que ha entrado un bicho. ¿Qué? Que ha entrado un bicho. Que acaba de entrar un bicho. Qué bueno. Me ha pegado a un baño, tío. Tengo que ser. ¡Muy de Minecraft! Acho, aquí hay que echarle más agua a esto, eh. Esto tiene que quema ya todo, tío. No se quema nada. Espérate, voy a mirar el internet. Espérate, me voy a quitar esto que no veo nada, tío. ¡Para, para, 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 para! ¡Iván! ¿Qué haces? Tío, me ha matado, tío. ¿Dónde he aparecido yo? Acho, qué hijo de puta, tío. Mira, me llaman a la puerta, tío. Un momento que me han llamado a la puerta. Voy a ver quién es. Achalo, un cabrón, tío. Tío.